¿Cómo la ven los comandantes? La verdad, pobres gentes, pero pues es que si llegan a ser agresivos ni modo de no romperle su madre, ¿verdad? Le gusta su trabajo, Hernández. Pues este es el trabajo más jodido. Mira, Hernández, necesito un hombre de confianza. Mañana se reporta conmigo. Nomás no te pases de listo. ¿Qué quiere que haga? Esto es para usted, mi rey. Patrullota. Usted me da 500 mil pesos y nos olvidamos del asunto. Tenemos que hablar. Lo que quiero es que controles a tus angelitos. Es rápido. Hernández, usted me está saliendo muy caro. R10, se cumple mi comandante. Perro que muerde y te voy. Perro que ladra a los dos. Perro que estás a avanzar. Perro, cabrón. Perro que ladra a los dos. Perro que muerde y te voy. Perro que no va a dedo. Perro que tienes, cuidas. Odio. ¿A qué le tiras? Con la tira. Si te tiras o te tiras con la tira. La verdad es que si se pone feo, a usted sí que se lo gana el payaso. Otro palmoche. Perro que no va a dedo. 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 Gracias.